¿Qué pasa si Jorge deja de pasar por el frente del proyector? ¿Se escucha? No. ¿Sí? No. No, pero el audio de la gente igual no. No, no. Pues, si lo sube mucho, ¿qué está? Hola, hola. Hola. Si no, no hablo. Estoy castigado. Hola, hola. Ahora, ahora. No te aceptes. Diva Cantabria. Cantabria infinita. Bueno, voy a presentaros y así apago un micrófono más. Marta Torre, Nora Ferreiros. Ayer nos contaron en la mitad cómo trabajar juntas y no morir en el interés. Y hoy entrarán al detalle de cómo crear un WordPress a medida. Marta es una cantabra onubense desarrolladora full-star. No, 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 cantabra, 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 por favor. Y Nora es una gallega barcelonesa diseñadora UX UI. Y acepto a ambos. Realmente, su idea era juntarse en Pontevedra para montar un campeonato de Mario Kart, pero hemos aprovechado para arrastrarlas hasta este escenario y que compartan su experiencia. Así que un aplauso doble. Hola a todos. Gracias por escoger nuestro track. Es importante para nosotras que hayáis venido a nuestro track. Bueno, continuando un poco con la línea del trabajo en equipo, os vamos a contar, nos vamos a hablar de una cosa que mucha gente nos pregunta, que como hacemos, que es el desarrollo desde cero, desde que el cliente llega a nosotros, de un WordPress a medida. Es decir, a medida, a medida, desde cero. Bueno, primero, agradecer a la organización por invitarnos y también por hacer un esfuerzo en aumentar la visibilización de la mujer en eventos que lo ha conseguido. Un aplauso, por favor. Gracias. Bueno, dicho esto, gracias a todos por venir. Creo que era bastante importante. Así que nada, bueno, me presento. Soy Marta, desarrolladora web full stack, especializada en WordPress y en desarrollo de aplicaciones móviles. Tengo un estudio pequeño, donde junto con Nora diseñamos y desarrollamos proyectos para clientes. También soy cofundadora con ella, de WordPress FEM. ¿Vale? WordPress FEM es un proyecto para visibilizar a las mujeres en eventos de la comunidad de WordPress en España. Y también organizo eventos en Andalucía para las desarrolladoras y tal. Estoy un poco nerviosa, perdón. Y ya está. Venga, pasa esto. Bueno, yo, pues, un poco más de decir que lo que ha dicho Marta y lo que ha dicho Juan. Pero sí, soy diseñadora. Voy a dejar de moverme. Bueno, yo tengo mi propio proyecto, aparte de ayudarla a ella, que es Nora Adriana, que yo soy freelance. Y colaboro con ella en WordPress FEM. Solo quería decir una cosa, ¿vale? En esta presentación se me ha olvidado de poner aquí que la foto la ha hecho Roberto Hueico. Y de paso digo que es importante cuando utilicéis cosas de otras personas que, sobre todo si no habéis pagado por ellas, que digáis quién las ha hecho, que siempre os hacéis un favor. Y ahora vamos un poco a lío. ¿Qué aporta tener un proceso de trabajo definido? ¿Qué quiere decir con definido? Quiere decir que no empezamos y hacemos cosas, sino que nosotras, en este momento, cuando empezamos a trabajar juntas, ¿no? Por desgracia, tenemos, digamos, un protocolo, ¿vale? Es decir, ahí el proceso es uno, se hace así, se revisa, se cambia, pero ahí está, es como una plantilla, ¿vale? Y de qué vale el esfuerzo que lleva hacerte una plantilla de tu proceso de trabajo. Lo primero es la escalabilidad. Si tú haces tu proceso de manera que crees como bloques, te permite adaptarlo a diferentes tamaños de proyectos. Pues, por ejemplo, en este caso, los WordPress a medida, pues hay gente que quiere un WordPress a medida, pero en verdad es pequeño, desde una landing, que la quieran a medida en WordPress, por lo que sea, hasta una aplicación, oye, perdón, hasta una web que pueda tener 30 páginas, lo que sea, ¿vale? Entonces, el proyecto, el proceso nos permite un poco acomodar donde van todas esas cosas y crecer o hacerlo más pequeño. Sobre todo la optimización, la optimización del tiempo. Tú siempre sabes qué va a pasar después porque ya lo has decidido antes, entonces eso te permite repartir el proceso en los días o en los meses y sobre todo focalizarte en qué sabes qué va después. No tienes que pararte todo el tiempo en cada proyecto a pensar qué es lo que tienes que hacer luego. El registro es porque en el proceso siempre va a haber errores o algo en concreto. Entonces, si hay un registro de algo, siempre vamos a saber dónde nos hemos equivocado, ¿vale? Entonces, está bien saberlo para después tener un control de todo el proceso, ¿vale? Si hay algún error de algo en concreto, podemos verlo y controlarlo y después plantear una solución del problema. Bueno, siendo un poco la que siempre mira por lo que puede salir mal, tener un registro de vuestro proceso también nos ayuda de que si hay algún problema, sobre todo con los clientes, tú lo tienes todo registrado, lo tienes todo en e-mails, en documentos y esto te permite, si hay un problema en algún momento, decir, mira, esto pasó así, se hizo así, estas son las decisiones que hubo y preferiblemente que no pase nada, pero siempre pasan cosas y... Siempre, siempre. Y ahora os vamos a explicar lo que es el proceso en sí y las fases que tiene. La fase previa es la que va antes de comenzar, digamos, a crear la web, que al principio en verdad es una a la que no le damos mucha importancia, porque, bueno, pues hablar con el cliente, ¿no? y empezar. Pero luego nos pareció que la mayor parte de los problemas que teníamos en los proyectos surgían de no hacer bien esta primera parte. Que en verdad son cosas obvias, pero si las tienes controladas, te irá mejor. Lo primero que nosotros hacemos es, lo que hicimos es crear un formulario de briefing. Esto nos permite tomar todas las decisiones posibles antes de comenzar. Eso te ahorra... Perdonad, pero es que me distrae mucho la de la comple y por eso hablo un poco raro, ¿vale? Tomar las decisiones antes de empezar y ahorra cambios, ¿vale? ¿Qué pasa? Cuando un cliente llega a ti lo que te dice es hola, soy no sé quién, quiero una web. Gracias. Bueno, si te dicen gracias ya es bastante, pero... Entonces tú dices ¿qué web quieres? Hay un montón de preguntas que nos dábamos cuenta que necesitamos en todos los proyectos, que las hacíamos una y otra vez, que nos olvidábamos de muchas, porque si cada vez que viene un cliente las vuelves a escribir, se te olvidan. Entonces dijimos vamos a romirlas todas en un formulario y parece muy largo, pero se hace rápido, ¿vale? Entonces aquí con condicionales y diferentes cosas, según lo que la persona quiera, tanto si quiere una tienda online, como si quiere branding, como si quiere una plataforma de formación, una aplicación móvil, aquí lo puede responder prácticamente todo. Y también nos da una idea de... A veces esforzamos al cliente al que haga esto y se dé cuenta que a lo mejor no era una web lo que quería, ¿vale? Que a lo mejor no quería nada o quería una aplicación o lo que sea. Entonces en este primer paso se arregla bastante el proyecto. Lo siguiente es decidir si aceptamos el proyecto. Como os decía, el formulario nos sirve mucho para entender al cliente qué es lo que realmente quiere y muchas veces nos hace darnos cuenta que ese cliente o bien no tiene el presupuesto que le hace falta para lo que te está pidiendo o, bueno, sirve un poco de análisis psicológico también para saber si es un tipo de cliente que por lo que sea no nos conviene o si directamente es un proyecto que nosotros no podemos hacer o no sabemos hacer, ¿vale? Entonces decidimos si lo aceptamos o no antes de decirle que nada y entonces es cuando generamos el presupuesto a partir de ese briefing. Como os decía, recordadlo del registro. ¿Qué pasa con todo esto? Esa persona ha dejado registrado en un formulario sus peticiones. Si más adelante cuando estamos haciendo el proyecto de repente dices que yo quería tal cosa ya pero en el briefing no lo pone y entonces el presupuesto va a estar hecho a medida del briefing. Lo que has puesto en el briefing es lo que has presupuesto. Cualquier otra cosa pues habrá que presupuestarla aparte. Entonces nosotros tenemos un programa, un programa, bueno, una plataforma que nos permite tener un diseño bastante aceptable y sobre todo usable que es fácil de leer y permite firmar que eso es una cosa que nos interesaba mucho, ¿vale? Que los clientes se comprometieran, ¿vale? Eso es. Es decir, es un poco el tema si no lo has leído es tu problema pero ya lo has firmado porque no se lee nadie nada. Normalmente está muy bien porque tiene estadísticas de las páginas a las que va. aquí no sé si se lee muy bien pero bueno, está toda la parafernalia, las frases y hay una pestaña que pone presupuesto que es básicamente la única que se mira en todo el mundo antes de firmar. Pero una vez más el registro te permite que ese no sea tu problema. Registrado está, así que... Luego llega la respuesta del presupuesto, ¿vale? Bueno, se hace... Si no, pues nada y si es que sí, pues nada, felices todos, ¿no? Ahí estamos. Bueno, en otras, aunque sea que no, intentamos preguntarle al cliente por qué no. ¿Sabes? Aunque no, le contestamos siempre en mail y le decimos que gracias y tal. Y si es que sí, pues ya... La otra fase, ¿vale? El contrato y la primera factura, ¿vale? En el contrato tenemos un montón de páginas y de cláusulas de errores por cliente. O sea, cada cláusula de nuestro contrato es un error con un cliente, ¿vale? No sé cuántos están ahora, pero creo que son 13 páginas de contrato o algo así. Sí, algo así. Y bueno, hay que ponerlo todo y cerrarlo todo porque si no va a haber problemas siempre. Os recomendamos también una plataforma que os permita firmarlo. que nosotros usamos la misma y la gente cuando le hace firmar según qué cosas a veces sí que se las mira. Y luego hacemos la primera factura, ¿vale? Y ya luego nos pagan y empezamos en el proyecto. Si está bien nos lo preguntaba, nos lo preguntó antes por ahí alguien, nosotras cobramos por adelantado y si no, no empieza el proyecto. Ah, eso es verdad. Sí, claro. Entonces, yo soy la que empieza, ¿vale? Según el proyecto pueden pasar muchas cosas y puede haber cosas que aquí yo no haga o incluso puede haber cosas que aquí no he puesto que se hacen, pero esto es un poco lo que se suele hacer, ¿vale? Paso a hacer lo que se llama un briefing de diseño. El briefing de antes era más un briefing de funcionalidades, ¿vale? Saber qué páginas hay, el contenido, saber un poco la estructura de la empresa o lo que sea. El briefing de diseño ya va más dedicado al resultado que yo le voy a dar, ¿vale? Saber un poco pues al estilo que quiere, cuáles son su público objetivo, lo que va a definir ya realmente lo que yo voy a crear. Lo primero que hago si la persona tiene los contenidos hechos y la arquitectura hecha y el flujo hecho es hacer los wireframes, ¿vale? Los wireframes si no estáis familiarizados con el término es básicamente como un esquema, ¿vale? Es una colocación de los elementos así un poco en frío, es una esquemita en el que dices aquí van fotos, aquí va un botón, aquí va un texto, puede ser tan detallado como quieras, a mí me gusta hacerlos bastante detallados porque al cliente le es más fácil imaginarse el final y porque así yo tengo que currar menos luego, cuanto más haga aquí menos haré después, pero también puede ser incluso a mano, ¿vale? Entonces, sobre el wireframe es más fácil decidir sobre todo el tema de estructura de las secciones, qué orden quieren que tengan las secciones, cuánto quieren que ocupe y demás. Y así me ahorro el tiempo de no hacer el diseño visual y corregir sobre diseño visual. Entonces, una vez están aprobados los wireframes, nosotros tenemos una especie de ley que dice que cualquier elemento aprobado nunca puede cambiarse, al menos dentro del mismo presupuesto o del mismo proyecto, ¿vale? Entonces, una vez, los wireframes son importantes porque se aprueba y una vez se aprueba tú no puedes cambiar nada de la estructura, al menos en ese presupuesto, ¿vale? Entonces pasa diseño visual y aquí ya sí que es darle el aspecto que va a tener al final. Todos los cambios de diseño, ya sea estructura, estilo o incluso las imágenes que quieres poner, se deciden aquí. En desarrollo no se decide nada. En desarrollo, pues, pues sí, todo bien. Entonces, antes de enseñárselo a la aprobación del diseño, hay dos partes en la aprobación del diseño. La primera parte es antes de que el cliente vea nada, se pasa, en este caso, a producción, a desarrollo, más bien, y vemos que, esto también sucede en los wireframes, pero vemos que, a ver, que yo haya diseñado algo que entre en el presupuesto, por ejemplo, porque pudo haber pensado una interacción o un flujo de narración o cualquier cosa, que luego ella me diga, es que esto, si hacemos esto, se va del presupuesto o va a cargar mucho la web o no compensa por la razón que sea. Entonces, antes de que el cliente vea nada, siempre pasa primero por ella para que me diga, sí, sí, esto está de acuerdo a lo que ha pedido el cliente o a veces diseño algo que me dice, no, es que el cliente no quiere eso o esto es en cuanto a cosas técnicas, ¿vale? Funcionalidades que yo no sé y entonces sí que luego pasa al cliente y el cliente tiene que aprobar. Es muy importante el tema que sea por escrito, ¿vale? Que sea un email y te digan, sí, sí, me parece bien, lo que os decía el registro. Una vez yo acabo y se aprueba el diseño, es decir, ahí no va a haber más cambios, se hace un pago antes de empezar el desarrollo, otro porcentaje y entonces yo preparo ya los materiales para que ella pueda empezar a desarrollar la web. Vale, pues aquí empieza la fase, o sea, os queremos explicar también aquí que tanto ella como yo estamos en las dos fases, ¿vale? Aunque ella diseñe, yo estoy viendo lo que está haciendo y lo que está en continua comunicación con el cliente, ¿vale? Siempre, tanto ella como yo estamos en las dos fases, ¿vale? Lo primero es la instalación y configuración de WordPress, ¿vale? Yo, en este caso, lo hago primero en local todo, ¿vale? Después paso la maquetación, o sea, lo que me pasa en horas lo paso todo a HTML, ¿vale? Toda la parte de maquetación, nada funcional ni nada. Luego, de ASO HTML ya lo voy pasando todo a WordPress, ¿vale? A todas las funciones y todo lo demás, ¿vale? Toda la parte estática, digamos, ¿vale? Y luego voy haciendo todas las funcionalidades. La parte funcional, o sea, me refiero a no tengo ningún plugin ni nada, simplemente el blog que es dinámico y tal. Y luego, ahí sí entran las funcionalidades extras. Los custom post types, los plugins que hay que hacer, cualquier cosa que requiera funcionalidad, ¿vale? y ahí, esta parte es la que nos encantan las dos, ¿vale? Que aquí tiembla un poco nuestra colaboración siempre, que es cuando me revisan ahora todo lo que he hecho. Los interlineados, los espacios que nunca veo y esas cosas. interlineados en el espacio. Ahí estamos, ya está. Hasta, bueno, hasta que no, hasta que ya no me he visto bueno de todo, no se lo envío al cliente, ¿vale? Hasta que no esté todo súper comprobado y sin ningún fallo según ella, ¿vale? Vale, entonces, una vez se manda a, bueno, se lo enseña al cliente y nos lo apruebe y demás y se hacen todos los cambios del mundo, claro, aquí os ponemos como lo guay, ¿vale? En el medio, imaginaos que hay cien mil cambios. Le presentamos la web y está el periodo de ajustes, es decir, la web, nosotros nos comprometemos a que la web sea exactamente como yo hice el diseño, por eso es muy importante lo de aprobación, ¿vale? Porque sucede algo que, si alguien me lo puede explicar porque lo sabe, porque yo no lo sé, cuando vemos un diseño, aunque luego sea exactamente igual en web, lo vemos en web y de repente ya no nos convence tanto como lo veía, algo vemos diferente que es como, pues ahora que lo veo en web, yo, pero si antes también lo veías en una pantalla, bueno, pues llega ese momento de decir, pues ahora lo que te dije que sí, ya no me parece tan que sí, pero claro, con todo el proceso que teníamos antes es como, pues ahora cerramos proyecto y si quieres cambiar cosas se cambian más adelante, ¿vale? Pero periodo de ajustes es que a lo mejor pues en un dispositivo hay una cosa que no sé qué, casi siempre son palabras que le faltan acentos y cosas por el estilo y pequeñas cosas de este tipo que pues hay fallos o lo que sea, pero que no es de cambio de diseño, ¿vale? Se aprueba la web y el cliente te vuelve a decir sí, sí, por escrito que está de acuerdo y entonces ya procedemos al pago final, perdón. Era yo, pero bueno, digo, y se hace el pago final, ¿vale? Y ahí es cuando ya está todo conforme y tal, pues nos pagan, ya está, ¿vale? Un poco hay mucho más que decir que no. Y ahí es cuando yo, se hace entrega, la entrega quiere decir que ya migro, o sea, yo, si no nos pagan, no migro nada a ningún lado ni a ningún servidor. Esto es ley profunda y hasta la muerte, ¿vale? Ahí hago la optimización, el VPO y la migración. Y luego, en cada proyecto, las dos nos reunimos siempre, ¿vale? Porque siempre ha habido algún fallo o igual hay que mejorar algo o lo que sea. Siempre las dos nos reunimos y vemos a ver en qué hemos fallado para poder mejorar para los siguientes proyectos. Entonces, contamos también que es algo que le da mucha curiosidad a la gente, las herramientas que utilizamos, ¿vale? Nosotras, la gestión es súper importante, como os decía antes, realmente que un proyecto falle, casi nunca falla en desarrollo o en diseño, o sea, lo que sea algo culpa nuestra y tal, el problema siempre suele venir de la gestión del inicio o de la gestión en general. Entonces, nosotros hablamos mucho, muchísimo. Y estos son los programas que utilizamos, ¿vale? Es Black para comunicarnos, Asana para poner las tareas, bueno, eso lo usa ella, yo lo uso menos. No lo usa, hay que decirlo. Yo la tengo que decir, mira, algo de la sana, por favor, pero bueno, eso está ahí. El Better Proposals es el con el que hacemos los presupuestos y los contratos, por si os da la, llama la atención, pues, lo hacemos con eso y luego, pues nada, Jamel y Well Drive tenemos todo compartido en la nube. ¿Sketch 2? Bueno, yo utilizo, por ahora, utilizo Sketch para hacer tanto los wifers como el diseño visual. Digo por ahora porque hay otras alternativas como Figma que están ahí bastante bien, pero bueno, yo por ahora utilizo Sketch. Y este es la pregunta que nos hacen siempre cómo conseguimos, o sea, cómo ella hace para saber lo que yo he diseñado que tiene que poner. Bueno, utilizamos esta plataforma Puente, por decirlo de alguna manera. Yo importo mis páginas de Sketch a Zeppelin, ella no tiene que hacer nada, no tiene que tener ningún programa ni nada y entonces Zeppelin coge la configuración de Sketch, todas las medidas, todos los elementos, todas las fuentes, todo lo que hay y se las enseña a ella. Entonces dice, bueno, esto mide tanto, las distancias, todo. Y así es como ella consigue hacer mi diseño correctamente. Yo utilizo Visual Studio Code. Antes, hasta hace no mucho, usaba Sublime Test 3, pero me cambié sobre todo por la integración de Git, ¿vale? Me parece que es algo bastante útil y de momento compro Visual Studio Code. Esta es la interfaz de Zeppelin, ¿vale? Para que os hagáis una idea, esto es lo que ve ella. Ella entra en un enlace, yo se lo comparto, entra por navegador, también se lo podría descargar, pero no hace falta. Y entonces, por ejemplo, aquí os enseño estas líneas rojas, te dicen, pues, esto mide tanto y la distancia de aquí hasta arriba es tanto y aquí el código CSS que hace es una basura, pero bueno. Hay otra página en la que están todos los colores que yo he usado, ordenados, todos los estilos de todas las tipografías y todo, incluso se puede descargar las imágenes en los SVGs y todo y esta es la manera que... Lo bueno de esto es que yo no me tengo que instalar nada, ¿vale? Que siempre yo cuando trabajo con otros diseñadores siempre me obligaban a instalarme cosas de diseño que no tengo por qué, ¿sabes? Me obligaban a usar Illustrator o a usar Photoshop o no sé qué leches. Entonces, esto, lo bueno que tiene es que yo no me tengo que instalar nada, lo abro en web y ya está, no tengo que instalar nada. Y bueno, por último, esta es nuestra herramienta favorita, esa que muchos desean oír, pero no, es con lo que usamos los audios, nosotros nos comunicamos un montón por audio, estuvisteis en la charla de ayer, sabéis que la comunicación nos parece como la base del triunfo y aquí hay... Nosotros tenemos un podcast, vosotros no lo sabéis, no lo sabe nadie, está aquí el podcast, ¿vale? Estoy grabando. Audios de 10 minutos, de 15 y de 20, o sea que... Ha habido de 20 también. Así que nada, espero que os haya servido y que os haya despejado un poco la ciudad. Aplausos. Los audios, los audios... ¿Tenés que hay razón? ¿Tenés que hay una pregunta? Por allí. Está guay porque... ¿Me puedo poner en medio? Sí, sí, ¿tanto? Sí, sí, ponte en medio. Si no llevas micro, puedes, si no implosionarás. Ponte en medio, ponte en medio, Juan. Hola, es en la parte de desarrollo, ¿qué usas cuando pasas de HTML a WordPress? ¿Usas el underscores o un tema...? Depende del proyecto, ¿vale? En algunos momentos he usado Genesis Framework y en algunos uso underscore, ¿vale? Y en otros, de cero totalmente, ¿vale? Lo he hecho también de cero. Depende del proyecto, ¿vale? Yo para Nora, estabas hablando de sketch para diseñar, pero ¿cómo te inspiras antes para el diseño? Tienes el brief del cliente, es que claro, esta parte tan esotérica, casi nunca... No tiene nada esotérico, en verdad, ¿eh? Es una buena pregunta. Lo que yo hago, cuando hago la fase de briefing y me conté, yo hago preguntas, o sea, preguntas muy típicas para saber quiénes son los usuarios, la historia de la empresa, competidores, todo eso. Entonces, yo lo que... Yo he funcionado a partir de ejemplos. Yo tengo un background de hacerlo muchas veces, entonces tú me dices, pues yo estoy un abogado de una gran ciudad que me he especializado en inmobiliaria, ¿vale? Hay una serie de colores, una serie de tipografías que es un poco práctica, pero es combinar un poco ejemplos de cosas similares o cosas que le puedan servir, que cumplan la función, es decir, llegar al usuario tipo, etcétera, etcétera, y un poco de cultura visual, de saber que según qué cosas que funcionan para unos sectores, no sé, pues no haría una web para niños en, yo que sé, en color negro, quizás, pues ese tipo de cosas. No es tanto inspiración, sino ejemplos, muchos ejemplos, y entonces yo le enseño al cliente, el cliente me dice, no, eso no es lo que yo me espero, o eso sí, o lo otro, y así es como lo hago, ejemplos yo, ejemplos a tupe. ¿Cómo? ¿Le enseñas ejemplos o haces algún mood board? Sí, yo hago mood boards, normalmente, hago de todo lo específico que sea, y entonces le explico lo que yo he visto, es decir, dejándole muy claro que no es que yo vaya a copiar eso que he puesto, que eso me ha pasado a veces, en plan, ah, vas a hacer esto, no, entonces intento que sea en una reunión, pero si no, hago un mood board con los ejemplos de todo, puede ser ejemplos de webs enteras o a veces hay secciones concretas que he visto en algún sitio y digo, mira, pues esto aquí y tal, entonces hago un documento. Hola, mira, una pregunta, en la fase previa, el formulario de briefing, hasta qué punto sirve para, porque claro, yo me encuentro con que los clientes suelen venir muy perdidos y que luego a nivel creativo la historia puede cambiar totalmente el proyecto, entonces a nivel creativo es muy necesario encontrarte cara a cara, tener una buena charla y ver lo que no, escuchar lo que no te dice, ¿no? Esa intuición, ese contacto tú a tú para mí es básico para poder saber si acepto el trabajo y qué dimensiones puede tener, entonces, este formulario que utilizáis, exactamente, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es el? ¿Cuál es el propósito? O sea, os sirve para decir si aceptáis o no el proyecto, pero no para presupuestarlo, no para cerrarla, o sea, a nivel de números. A ver, hay una cosa que no hemos dicho que es que nosotros tenemos reuniones con los clientes, no funciona todo por email, entonces, bueno, contesto yo, no sé si quieres contestar tú. No, no, contesto tú, ¿qué te gusta hablar? El briefing, bueno, nos sirve para cosas técnicas, hay cosas, sobre todo ella, yo no tanto, pero hay cosas que tiene que saber, rollo, ¿quieres una pasarela de pago? ¿Quieres...? Eso sí. A nivel, digamos, psicológico, ¿vale? Te sirve para obligar al cliente a sentarse y a él mismo darse cuenta de que quizá no tiene ni idea de lo que quiere. Entonces, pues te dice, oye, mira, no he entendido el briefing o no sé responder, o yo misma a veces, o sea, miramos las respuestas y decimos, no tiene ni idea de lo que está poniendo. Claro, pero eso, yo ya tengo una reunión con él o con ella que ya no es, hola, cuéntame. No, porque muchas veces esa persona ni siquiera sabe qué contarte, pero el briefing es un ejercicio para él, para ella, y luego nos reunimos y le decimos, oye, mira, en el briefing has dicho esto, sí, ¿no? Y entonces ahí le vas tirando y vas preguntando y vas viendo. Si hace falta otra reunión o repetir el briefing o añadir preguntas que no hay al briefing, que eso no suele pasar, el briefing no cubre todo, pues se hacen más reuniones o lo que sea, pero funciona así. Mi parte, por ejemplo, sí que es más, las funcionalidades las necesito saber, ¿vale? desde el principio. Nosotras en el briefing tenemos condicionales, ¿vale? Si quiere un servicio o otro, les ponemos otra serie de preguntas, ¿vale? Entonces ahí yo más o menos sé qué funcionalidades va a necesitar ese cliente y de ahí sacamos casi todo, ¿vale? Y es lo que dicen ahora, que al final es un esfuerzo que hace el cliente por su proyecto y si quiere sí y si no, pues nada, por su casa. A nivel diseño has visto que hay un briefing de diseño, es decir, ese es el briefing ya que va orientado a mi trabajo solo y esa parte, esa otra reunión, yo ahí no tengo ningún formulario, es una cosa que hago yo con el cliente cara a cara, pero esto es para eso, también nos vale mucho para cribarlo, la idea inicial del briefing en verdad era filtrar clientes, para no hacer el esfuerzo de hacer un presupuesto que ese cliente ya sabe que no va a aceptar, pues nos vale para todo esto. Eso es. Pues si queréis preguntarles estarán por ahí después, nosotros queremos haceros entrega muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.